Central de Noticias en zona del Puente Alvear para observar cómo ha avanzado el agua del arroyo. Estamos hablando de un afluente del río Uruguay que, bueno, cuando tenemos marcas medianamente importantes en el río Uruguay, evidentemente lo sufre también esta zona del Puente Alvear, donde, bueno, es un lugar de acceso obligado para aquellos que, bueno, viven en la zona de Villa Adela, no tan obligado porque también tienen el Puente Frondizi, pero, digo, ya es costumbre pasar por este lugar y muchos observan cómo el agua empieza a tomar otro volumen. Estamos hablando de una marca que está entre los 8 y 9 metros en el río Uruguay. La situación hace que, bueno, dentro de seguramente algún tiempo más, si esto continúa en su creciente, va a empezar a afectar a los ladrilleros que están del otro lado del Puente Alvear. Vemos cómo, más allá de esa situación que señalábamos, y a pesar del avance de las aguas, continúan con la deforestación de los eucaliptus que, bueno, datan de muchísimos años en este lugar, que en algunos momentos han representado un peligro, fundamentalmente en tiempos de tormentas, que algunos de estos, los más altos y que están más cercanos a la carpeta asfáltica se precipiten en momentos de alguna cuestión meteorológica. Pero en este caso tenemos entendido que el avance de la defensa sur, bueno, traería como obligación llevar adelante estas tareas. La información a la que nosotros pudimos conocer, más allá de algunos cuestionamientos de qué es lo que van a hacer con la madera y demás, el tema, al parecer, pasaría por esta situación. Por lo pronto, y como dato importante, hablar del río Uruguay que avanza, que crece, y que los arroyos, que son afluentes del mismo, también lo hacen. ¡Gracias!